Pasaron cuatro años para que los ejidatarios afectados por la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán obtuvieran un pago justo por sus tierras ocupadas y siniestradas por la obra. Se tuvo que luchar. Expreso el tesorero del Ejido Pueblo Nuevo Víctor Manuel Torrecillas durante la firma de convenio ante la SST. Que desgraciadamente los presidentes anteriores que fueron quienes hicieron la obra, una obra magnífica que es la supercarretera Durango-Mazatlán, muy bonita, muy bien hecha, hecha entre comillas, pero… Muy bonita, pero se los olvidó algo muy importante, pagar la tierra sobre lo que construyeron. Y eso fue lo que originó que se iniciara esta lucha hace cuatro años y hace aproximadamente seis meses se tomara la caseta para buscar que al ejidatario se le diera un buen precio o el mejor precio por su tierra, porque lo que nos ofrecían pues era una cosa muy mínima. Ya con la anuencia del comisario ejidal, ya la firma del convenio ya es un hecho y ya esto ya es para el desalojo de la caseta en las próximas horas.